El guatín es una pequeña y valiente criatura que encuentra su hogar en los exuberantes bosques de América Central y México. A pesar de su modesto tamaño, desempeña un papel excepcional en su labor. Consiste en recolectar y esparcir semillas de árboles y arbustos en su entorno. Este roedor intrépido se ha ganado su nombre gracias a su habilidad única para contribuir a la regeneración de los bosques. En tiempos de sequía y desafíos ambientales, guatín se convierte en un guardián de la biodiversidad al asegurarse de que las semillas tengan la oportunidad de echar raíces y crecer en nuevos árboles y plantas.